Pero ya te lo he dicho. Tan grave es. No sabía. Sabía que no me ibas a decir nada. Espera, Sofía, espera. Está claro que... no puedo ocultarlo más. Ya te he dicho que voy a conseguir el dinero, ¿vale? Pero necesito un poco más de tiempo. Me da ya, Pablo. ¿Me vas a decir que un director de OT no tiene esa pasta? Mira, 12.000 euros es mucha pasta. Y no quiero que Lucía se entere. ¿Queda claro? Bueno, está bien. Dime cuándo lo tendrá. Pues no sé. Te aseguro que lo antes posible. Ya te llamaré. Ábrelo. ¿Eso? Montse, te dije que no quería que hicieras nada. ¿Se puede saber de dónde has sacado esta cantidad de dinero? No habrás hecho ninguna tontería, ¿no? Por favor, no te enfades, ¿vale? Me lo he dejado, Lucía. ¿Cómo? Sí. Escuchó que estaba hablando de la operación de mi padre y quiso préstármelo. O sea, que van a operar a tu padre y yo no sé nada. No, tranquilo, tranquilo. Mi padre está bien. Me inventé lo de la operación para pedir el préstamo al hotel. Oigo la llamada de teléfono y se ha empeñado en préstármelo. Pero, pero, Montse, por favor, ya se lo estás devolviendo, mujer. A ver... Pero crees que no lo he intentado, Pablo, pero no me deja, no hay manera. Pero, ¿qué, qué, 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 eso es absurdo? ¿Pero cómo nos va a ayudar, Lucía, lo del chantajista este? Ya se lo estás devolviendo. Lo siento, Pablo, de verdad, no sé qué hacer ahora. Pues yo sí, yo sí que sé qué hacer, porque este tío no se va a salir con la suya. A mí este tío no me hace esto, te lo digo yo. ¿Y qué hacemos con lo de las imágenes? Que son muy incómodas, Pablo. Sí, sí, ya sé que son imágenes un poco incómodas, pero... Pero yo qué sé, Montse, Lucía tendrá que entenderlo. ¿Y si no lo entiende, qué? Si no lo entiende es que no confía en mí. Y si no confía en mí es que esta relación no vale nada. Ya nos pasó no hace mucho un chantaje parecido y nos juramos que nos contaríamos la verdad antes de que ocurriera. Piénsalo, Pablo, por favor, piénsalo. No, no tengo nada que pensar. Por favor, Montse, ¿estoy loco o qué? ¿Pero cómo se me ocurre tan siquiera plantearme darle 12.000 euros a este tipejo? ¿Pero se lo vas a decir así por teléfono, Lucía? No, no, no la estoy llamando a ella, estoy llamando a la policía. El chantaje es un delito. Mira, Santo, he estado pensando mucho y creo que merece la pena que lo intentemos. ¿Quieres decir que me vas a dar otra oportunidad? Creo que los dos no merecemos esta última oportunidad. Mentí sobre el colgante. No perteneció a la familia y conocí a su dueña. Tampoco sé nada del crimen del que me hablaste. Esto no es fácil para mí. La mujer a la que perteneció la joya era tu madre. Tu verdadera madre. Rafael. Tú eres adoptado. Yo no te he puesto la mano encima en mi vida y no ha sido por falta de ganas. Eso lo sé yo y lo sabes tú. Pero no es lo que cree el resto, como por ejemplo Marina. Has de reconocer que el plan me ha salido perfecto. Incluso los enfermeros se tragaron mi desmayo a consecuencia de tus golpes. Eres un asesino. Y tu última víctima ha sido esa pobre mujer. ¿Quién? ¿La monjita? No me digas que también la mate. Mira, Santos. Puedes decir lo que quieras. Total, ¿a quién van a creer? ¿A un ex-policía expulsado del cuerpo como tú? ¿A un drogadicto que se comporta como un loco desde hace semanas? ¿O a mí? Estás hundido, Santos. Menos mal que Marina todavía le queda un hombro sobre el que llora. No, 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 no. Iván, es un manipulador. Y te está manipulando, ¿no te das cuenta? Es un asesino. Santos, no sé lo que pasa. No sé lo que te estará pasando. Lo único que sé es que has cambiado. Hace el favor de avisarme cuando recojas las cosas de mi casa. El cheque en blanco que te di ha caducado. El que te di ha caducado. El que te di ha caducado. Hola. Hola, qué bien que vengas pronto. Sí. Qué cariño, tenemos que hablar. Sí, yo también tengo que contarte una cosa. ¿Ah, sí? Pues cuéntamela. No, venga, cuéntamelo tú primero. No, no, por favor, vida, cuéntamelo tú. Vale. ¿Te acuerdas que te dije que había otra forma de tener hijos, pero que todavía no te quería contar cómo? Sí, recuerdo que me dijiste que sabías cómo quedarte embarazada, pero es cierto que no me has contado nada. Bueno, pues he tenido una cita con un ginecólogo experto en fertilidad que trabaja en una clínica filial a otra de América. ¿Y si puede saber por qué no me has dicho nada? Porque te podía haber acompañado, ¿eh? No quiero que pases por eso sola. Que no pasa nada, Pablo, que yo sé que tú estás ocupado. Bueno, ¿y qué te han dicho? ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca, porque me han asegurado que podemos tener nuestro hijo. Juntos, con un óvulo mío y con tu esperma. Vamos a ser padres biológicos. ¿En serio? Pero... Sí, el único problema es que va a ser algo más caro de lo que habíamos pensado y que tenemos que viajar a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Sí, a California. Es que ahí es donde tienen la clínica. Pero bueno, será como un viaje de novios, ¿no? ¿No te parece una idea maravillosa? Sí, sí, claro que lo es. Bueno, tú no tienes que preocuparte de nada, porque el ginecólogo ya lo ha previsto todo. Yo hago el tratamiento aquí. Y luego vamos para allá, a California, y hacemos la implantación final. ¿Y no podíamos hacer esto en España? Vamos, yo no entiendo mucho, pero creo que las clínicas pioneras mejores del mundo están aquí. Es que en España no tienen esa opción, porque es ilegal. ¿Ilegal? Cariño, por favor, no quiero que corras ningún riesgo, ¿vale? Cuéntame de qué va todo esto. A ver, no voy a ser yo quien se implante el embrión, sino que vamos a contratar una madre de alquiler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!